¿Pusiste alguna canción para tus gemelos? ¿Me cantás? ¿Alguna? ¿Pusiste alguna canción para tus gemelos? ¿Y tiene que ver con tus hijos? Claro. ¿Te decís claro como si tuviera una letra que dice mis hijos no sé qué? Me encanta, yo te creo, pero no me digas claro como que boludo no te diste cuenta. Ahora que la escucho de nuevo, claro, es para tus hijos, no sé cómo me di cuenta. Fonética.